Queridos amigos de la hemeroteca del crimen, hoy vamos a viajar hasta Colombia para hablaros de Manuel Octavio Bermúdez, más conocido como el monstruo de los cañaduzales. Manuel Octavio Bermúdez nació en Trujillo, Valle del Cauca, Colombia en 1961, quedó huérfano a los cinco años y fue adoptado. Durante su niñez fue víctima de abusos por parte de esa familia. En una ocasión, bajo los efectos del alcohol, su madre adoptiva lo lanzó desde un balcón provocándole en su pierna izquierda una fractura que lo dejó cojeando de por vida. Más tarde Manuel fue enviado a través de una tía política a una nueva familia en Palmira. En este entorno él iba a terminar de criarse con una pareja humilde que tenía problemas de alcoholismo. En este lugar fue objeto de abusos sexuales además de sufrir diferentes tipos de maltrato. Para Belisario Balbuena, psicólogo forense especialista en análisis de la conducta criminal, todo este contexto en el que se desarrolló la historia de Manuel Octavio generaron una afectación psicológica que lo llevó a desarrollar su conducta criminal. Él empieza su escalada criminal a mediados de 1990, explica el experto, pero cuando se inicia en ese proceso abusaba de menores de edad, no los mataba. Octavio fue encarcelado en 1999 por abusar sexualmente de un menor en Bolívar, Cauca. Durante la toma de las FARC en 2001, los guerrilleros de la columna Jacobo Arenas dejaron en libertad a los presos de la cárcel de ese municipio, entre ellos a Manuel Octavio Bermúdez. En su celda se encontraron varias cosas que llamaron la atención de las autoridades. Un libro sobre la vida y los crímenes de Luis Alfredo Garavito y diferentes recortes de prensa sobre declaraciones y detalles de su captura en abril de 1999. En 1999, cuando cae en prisión, es cuando empieza a obsesionarse con Garavito y empieza a tenerlo como un referente en su modo de actuar y también empieza a matar a sus víctimas, dijo Belisario Balbuena. Al salir de la cárcel, Manuel Octavio centró sus ataques en el centro y el norte del valle, en donde continuó con el macabro legado de Garavito, de quien hemos hablado en esta sección. La psicología forense explica que la psiquis de los criminales seriales los obliga a tener como referente a otro asesino. Es una forma de justificar sus actos a través de una comparación no sólo relacionada con su modus operandi, sino también con sus traumas. Manuel Octavio encontró en Luis Alfredo Garavito un referente. Ambos sufrieron abusos durante su infancia y también hay una identificación en la homosexualidad de ambos. Si se entra a analizar todo lo que compone a esta persona, señala Balbuena, se puede ver que ambos abusan y asesinan a menores de edad. Ambos los asfixian y eso en Manuel Octavio más tarde se convertiría en otro mecanismo para obtener placer. La única diferencia es que él utilizaba Lidocaína, un anestésico, para adormecer a sus víctimas y luego abusar de ellos, pero son las mismas formas de atacar. Su oficio como heladero fue la fachada perfecta para atraer a sus víctimas. No obstante, así como Garavito también empezó a simular ser una persona desvalida, aprovechando su cojera para convencer a niños de veredas en Pradera y Palmira de ayudarlo. Edwin Olaya, perfilador criminal, sostiene que este método de manipulación es un rasgo muy marcado en los asesinos seriales, por lo que sus tácticas pueden variar con el fin de atraer a los niños. El engaño, la manipulación, todo eso constituye el comportamiento criminal, explica Olaya. Una persona que puede desarrollar tal capacidad es un completo maestro del engaño. Con eso consigue atrapar a sus víctimas. El monstruo de los cañaduzales secuestró a numerosos niños y los llevaba posteriormente a las plantaciones de caña de azúcar para asesinarlos, torturarlos y abusar sexualmente. Los expertos entonces elaboraron el perfil y el modus operandi del que sería denominado el monstruo de los cañaduzales. Un hombre entre los 20 y los 40 años, entre 1,55 y 1,60 de estatura, con textura media, aspecto caucásico, con un defecto físico en uno de sus pies, posiblemente reciclador o indigente, y de todas maneras transeúnte. También con un bajo nivel de estudios, un cuadro familiar fragmentado y una niñez traumática. Solo en el año 2002 autoridades de Palmira, donde residía Manuel Octavio, registraron la desaparición de 11 menores de edad entre los 9 y los 13 años. Para mediados de ese año, un niño logró escapar de Manuel y confesó a las autoridades diversos aspectos físicos del asesino y que utilizaba una bicicleta. La madre de Luis Carlos Galvez, de 12 años, denunció su desaparición y Bermúdez había sido visto con él. Fue detenido el 18 de julio de 2003. Las autoridades de Cali lo sorprendieron en Pradera, el mismo lugar donde un año antes un menor había logrado escapar de sus manos y se había dirigido a las autoridades para contarles lo ocurrido. Sabía que algún día iba a caer. Fue lo único que atinó a decir cuando fue confrontado por las autoridades. Ese día la fiscalía encontró en su domicilio, sito en el barrio de El Cairo, un maletín con ropa del niño muerto y su reloj, prendas interiores de más pequeños y revistas de anatomía. También una cuerda larga con la que se presume ahorcaba a algunas de sus víctimas. Manuel utilizaba un fármaco llamado lidocaina, perteneciente a la familia de los anestésicos locales, para anestesiar a sus potenciales víctimas. Con tales evidencias ya no pudo seguir negando. Aceptó inicialmente su último crimen, dando detalles de cómo lo había hecho y dónde había arrojado el cuerpo. Fue así como el sábado muy temprano hallaron entre un cañaduzal del sector de Tablones, en la vía Palmira Pradera, el cadáver en descomposición del último menor asesinado. Con este hallazgo, la Fiscalía General de la Nación envió expertos desde Bogotá encabezados por la directora de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, Elba Beatriz Silva Vargas, con el fin de ampliar la investigación mediante la práctica de pruebas de ADN y dactiloscópicas. También un rasgo idéntico al de Garabito fue la costumbre de coleccionar los recortes de periódicos en los que se hablaba de sus actos criminales. Aquí hay un proceso de idealización, resalta Balbuena. Cuando empieza a admirarlo, empieza a adquirir sus mismas costumbres y, por ende, se da la imitación. No obstante, Edwin Olaya sostiene que no es posible demostrar que un asesino en serie quiera emular a otro, pues entre Garabito y Bermúdez existen marcadas diferencias. La técnica utilizada por Manuel Octavio, explica Olaya, es la de la asfixia, no es una persona sádica como Garabito. Aquí lo único que pasó es que dos asesinos en serie confluyeron en la misma época. Tras su captura, los investigadores se sorprendieron cuando el monstruo de los cañeduzales aceptó sin titubeos que él había asesinado a más de 20 menores de edad. Belisario Balbuena sostiene que el egocentrismo es otro rasgo particular de los asesinos en serie. La necesidad psicológica de reconocimiento. El narcisismo es un rasgo también del asesino en serie. De eso no se pueden desprender. Las autoridades lograron identificar a 34 víctimas de Manuel Octavio. Pese a su confesa homosexualidad, el monstruo de los cañeduzales sostuvo algunas relaciones con mujeres. De hecho, el día de su captura se presentó ante las autoridades María Kelly Sucerqui, ex compañera sentimental de Bermúdez, quien afirmó que era inocente y contó que ocasionalmente visitaba a sus dos hijos de 19 y 15 años y a su hijastra de 20. Octavio Bermúdez era una persona absolutamente normal y consciente de lo que sucedía y hacía. Ese fue el resultado de la valoración psiquiátrica realizada por Medicina Legal a Manuel Octavio Bermúdez. El grupo de identificación del CTI de la Fiscalía recuperó 17 restos oseos de menores, los cuales fueron hallados en diferentes cañeduzales entre los años 1999 y 2003, con signos de haber sido violados, amordazados y estrangulados. El juzgado tercero penal de Palmira, Valle, condenó a Manuel Octavio Bermúdez a 40 años de cárcel por el crimen de 34 menores, pese a que, tras su captura, sólo reconoció el asesinato de 23 niños en el año 2004. Se sospecha que mató a más de 50 niños. La confesión de Bermúdez Estrada nos dejaba un enorme hueco, un espacio criminal sin llenar, parte de la racha descoyuntada de la historia que él nos contó, pero con la certeza de que todo apuntaba a que esas muertes también le pertenecían, reveló uno de los agentes del CTI que trabajó en la persecución del monstruo durante cuatro años. Durante la audiencia, al igual que Luis Alfredo Garavito, Manuel Octavio aseguró que voces en su cabeza le decían que debía matar niños. Ambos permanecen recluidos en la cárcel La Tramacúa, en Valledupar. No creo que haya un encuentro de ambos con un tinte de admiración, sostiene Balbuena, pero sí se deben poner a hablar de los casos, lo que hicieron y cómo lo hicieron. Cabe recordar que son narcisistas, es su comportamiento natural y no creo que vaya a ir donde Garavito para decirle que lo admira o algo por el estilo. Más bien, es una conversación entre dos asesinos. Que estos casos se hayan dado casi en el mismo momento y las autoridades no hayan podido identificar con prontitud que existía otro asesino en serie consiste, según los expertos, más en un cierto nivel de incompetencia que en un acto de negligencia. En Colombia existe una alta población flotante, resalta Olaya. Es muy difícil rastrear a las personas. En el tema de la investigación criminal no hay una base de datos que contenga esta información y ponerla al servicio de la identificación de asesinos en serie. Otra de las razones es la falta de cooperación entre organismos que investigan estos crímenes, pues cada uno se encarga de una parte de las pesquisas sin engranar las piezas para fortalecer las investigaciones. Este es parte del recorrido conocido del asesino. 6 de abril de 1999. En Palmira fue encontrado el cuerpo de un niño de 10 años. Aunque Luz Darius Eche lo identificó como su hijo desaparecido un mes atrás, el menor permanece como no identificado. 17 de septiembre de 1999. En Palmira fue hallado otro cadáver de un niño de 10 años. Permanece como no identificado. 5 de mayo del 2000. En la hacienda Cascajal de Palmira se halló otra osamenta de un niño. Sigue sin identificar. 30 de diciembre de 2001. En Palmira hallaron a Javier Sánchez Fernández de 11 años. Había desaparecido dos días atrás. 14 de febrero de 2002. En Palmira hallaron otro niño muerto. No ha sido identificado. 1 de abril de 2002. En Palmira encontraron a José Ebert Sinisterra de 13 años. 9 de abril del 2002. En la hacienda Cascajal hallaron los restos de otro niño. Continúa como no identificado. 27 de julio del 2002. En Tuluá fue encontrado Edwin Andrés Pérez de 12 años. 13 de diciembre del 2002. En el corregimiento Aguaclara de Palmira fueron encontrados los restos de Miguel Ángel Arce de 11 años. Había desaparecido un mes atrás. 13 de diciembre de 2002. En Palmira fue encontrado Nahum Candelo. 15 de enero de 2003. En Palmira fue hallado Carlos Alfonso Fajardo Morcillo. 25 de enero de 2003. En la hacienda Cascajal hallaron a Cristian Fabián Torres de 9 años. Había desaparecido el 10 de diciembre de 2002. 19 de abril de 2003. En Yotoco fue hallado José Miguel Figueroa de 12 años. 16 de mayo de 2003. En Pradera encontraron a otro niño, figura como no identificado. 26 de mayo de 2003. En Pradera fue encontrado Jorge Enrique Rodríguez de 13 años. 11 de junio de 2003. En la vía al corregimiento de Tablón, Pradera, fue encontrado Luis Carlos Galvís. Todos los cuerpos, las violaciones, la forma como fueron asesinados, los lugares donde fueron abandonados y los elementos que se usaron en todos y cada uno de los casos eran idénticos. Bermúdez escribió su nombre en la triste historia de los asesinos en serie, ubicándose en la casilla número 2 del top 10 de los violadores más peligrosos de Colombia. Por delante de él solo está otro colombiano, Luis Alfredo Garavito. Octavio Bermúdez en la cultura popular. En el año 2015 el programa de televisión Crónicas RCN hizo un reportaje sobre este asesino en serie. Lo mismo hicieron el programa de televisión El rastro de Caracol Televisión en el año 2012 y Discovery Channel en el año 2010. También hay información sobre él en el libro del escritor y antropólogo colombiano Esteban Cruz Niño, Los monstruos en Colombia si existen, del año 2013. Hasta aquí, queridos amigos, el caso de Octavio Bermúdez, que recuerda muchísimo al de Luis Alfredo Garavito, uno que también hemos tratado. Y la verdad es que da miedo ver cómo se inspiran unos asesinos en serie en otros, y una vez más, y por triste que sea, queda demostrado que por imitación o por simple inspiración original, en la vida real, los monstruos existen.